¡Aleluya! 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 ¡Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. La madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Sacad ahora, y lleváselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, la aparición de la Virgen María en Lourdes, en el año 1858. Cuatro años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y se le aparece a una humilde jovencita, Santa Bernadette. Y hoy también la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Recemos por los enfermos, sobre todo los que están más abandonados en sus casas, en los hospitales. Y si podemos, hacer una visita, visitar a los enfermos, como nos enseña el Señor, una obra de misericordia. La Santísima Virgen, al aparecerse en Lourdes, dijo, ¿Quién era? Yo soy la Inmaculada Concepción. Como dije, cuatro años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, como rectificando lo que el Papa Pío IX había proclamado. Bernardita era hija de María. Al saber que la Señora era la Inmaculada, reconoció en ella a su Madre del Cielo. Y la Virgen comenzó a enseñar a Bernardita como una madre enseña a su hija pequeña. Quiere la madre que su hija aprenda a santiguarse. Y la madre se santigua ella misma. Quiere la madre que su hija aprenda a rezar. Y ella va rezando delante. La Inmaculada se presenta a Bernardita y la manda que la imite. Jesucristo dijo a sus discípulos, imitadme. Y hoy la Virgen nos dice en el Evangelio, le dice a los sirvientes y en ellos a nosotros, hacer lo que Él os diga. Se aparece la Inmaculada en Lourdes y dice a Bernardita, y dice a todos sus hijos, imitadme. Imitad a la Virgen María. ¿Qué enseñó la Virgen a Bernardita? Le enseñó a rezar el rosario. Se apareció la Señora con un rosario en la mano, las cuentas blancas, el engarce de oro. Al ver a la Señora sacó a Bernardita el rosario suyo. La Virgen pasaba las cuentas entre sus dedos celestiales, invitando a la niña a que hiciera lo mismo. Y Bernardita comenzó a rezar. Y al invitar a la niña, quiso invitar a todos los cristianos a que practicaran esta devoción. Mucho debe agradar a la Virgen, que le recen el rosario, cuando en sus últimas apariciones, se aparece con él en la mano y manda que lo recen con frecuencia. Y años después, en Fátima la Virgen María, va a volver a recomendarnos, a decirnos que recemos el rosario todos los días. Aprendamos esta primera lección, recemos con frecuencia el rosario, recemoslo bien. ¿En qué más debemos imitar a María, a la Virgen Santísima? Cuando la Virgen se apareció en Lourdes, miraba al cielo. ¿Por qué? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Tesoro del avaro es el dinero. Por eso le gusta tanto mirar los billetes. La esposa ama a su esposo. Por eso mira con frecuencia su retrato cuando el esposo está ausente. Tesoro de la Virgen es Dios. Y como Dios está en el cielo, la Virgen tiene los ojos fijos en el cielo. Pues allí tiene que estar nuestro corazón. El mismo Dios te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miras poco al cielo, te acuerdas poco de Dios, amas poco a Dios. Hay que mirar al cielo, porque el cielo es nuestra patria. La vida es un camino. El término del camino, el cielo. El que va de viaje va pensando en el término del viaje. ¿Qué te parecería si un viajero se pusiera a adornar el coche del ferrocarril donde viaja? ¿Para qué haces eso? Si vas a gastar unas horas y lo tienes que dejar, piensa en arreglar tu casa donde vas a vivir. ¿Qué empeño en buscar la felicidad del mundo tienen los hombres? Si vas a vivir unos años, después lo dejarás todo. Piensa en tener bien arreglada la casa donde vivirás eternamente. Y esa casa es el cielo. Como la arreglarás con los méritos de las buenas obras que hagas aquí en la tierra. La Virgen se aparece sobre un rosal que tenía rosas y espinas. Es el símbolo de la vida. Así está el camino de la vida. Dios le sembró de rosas. Y si el hombre no hubiera pecado, hubiera caminado sobre rosas. En el mundo no hubiera sufrimientos. El hombre lo sembró de espinas al pecar. No te empeñes en quitar las espinas y dejar las rosas. No pienses en una vida en un camino solo de rosas. Placer sin dolor. Felicidad sin sufrimiento. Cuando me... Cuando me... Cuando se dice, ¿no? Cuando me... Se suele decir, cuando me cases, seré feliz. Serás feliz o no lo serás. Pero siempre tendrás espinas. Y más de las que crees. El mundo fascina y engaña presentando la vida como no es. El mundo te presenta un camino de rosas. El mundo te engaña. Jesucristo te dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Por dónde? Por el camino del Calvario. Sembrado de espinas. Por ese camino va la Virgen. Por ese camino van los santos. Por ese camino tienes que ir tú. Rosas y espinas. No solo... Ni solo rosas. Ni solo espinas. Los dolores y los gozos mezclados. Dolores y gozos de la Virgen. Dolores y gozos de San José. Todos los santos sufrieron. Pero disfrutaron más que nadie. Aún en la tierra. La paz de la conciencia. Las caricias de Dios. Por eso la Virgen. Se aparece sobre un rosal. De rosas y espinas. Y por último... El vestido de la Virgen. Es el símbolo de su alma. La túnica blanca. El color blanco significa inocencia. Y la inocencia que es... Es el estado del alma libre. De todo pecado. La inocencia y el pecado son dos enemigos. Que no pueden estar juntos. A medida que entra en el alma la culpa. Va desapareciendo la inocencia. El niño que no tiene uso de razón. Tiene la mayor inocencia. Porque no tiene en el alma ningún pecado mortal ni venial. Un pecado venial mancha un poco la inocencia. Un pecado mortal quita la inocencia. En el bautismo. En el bautismo. Jesucristo pone al alma el vestido blanco de la inocencia. Se pierde la inocencia cuando se comete el primer pecado mortal. El que no haya cometido ningún pecado mortal. No ha perdido la inocencia. ¿Cuándo perdiste la inocencia? Cuando cometiste el primer pecado mortal. Y como el primer pecado se comete muchas veces en la calle, en el baile, en los espectáculos, en internet, en la televisión. Por eso el suelo de esos sitios está sembrado de inocencias rotas. La Virgen era inocentísima. En el alma ni pecado mortal ni venial. Por eso aparece con vestido blanco. Símbolo de la inocencia. Y no es lo mismo inocencia que ignorancia. La Virgen era inocentísima. Y no era ignorante. Hizo voto de virginidad. Fue madre. Conoció por consiguiente los misterios de la vida. Y lo dicen aquellas palabras suyas al ángel. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Y sin embargo la Virgen fue inocentísima. Por eso es muy importante, queridos hermanos, la instrucción de los jóvenes, de las jóvenes. De los niños, de las niñas. Y eso sobre todo, el deber de los padres. Si así se instruyera una joven, un joven, pues no cometería ningún pecado. Podría saber lo que se debe y ser inocente. Pero sucede que el niño y la niña aprenden no de su madre, sino de los amigos y amigas. Y aprenden pecando. Y al mismo tiempo le quitan la ignorancia. Pierden la inocencia. Y la Virgen te dice como a Bernardita, yo soy la Inmaculada. Yo soy tu madre. Imítala como Bernardita. Camina por el mundo mirando al cielo. Sé muy piadoso. Camina por el mundo sin querer apartar las espinas del camino. Las que encuentres, bésalas, aunque te hieran. Y no te quejes de Dios. Sé muy sacrificado. Conserva siempre la inocencia de tu alma. Y si no has pecado mortalmente, nunca lucha para conservar la inocencia. Y si has pecado mortalmente, has perdido la inocencia para siempre. No puedes llevar en tu alma el vestido blanco de la inocencia, pero puedes ponerle otro vestido blanco, el de la gracia santificante, como arrepintiéndote y confesándote. Con un vestido o con otro, te recibirán en las puertas del cielo. Pues aprendamos, queridos hermanos, las lecciones que nos hoy ha dado la Virgen María. Rezar el losario. Mirar al cielo, no querer quitar las espinas de nuestro camino. Y procurar conservar o recuperar, si hemos perdido, la inocencia. Gracias. Gracias.